Hola que tal amigos youtuberos, aquí son Mionectos, continuando con el gameplay de Rocket League Bueno, estamos ahí, ganando partidos, perdiendo partidos, y de vuelta, y de vuelta Pues vamos a ver como nos va, IDA, seguimos con Satanás, saludale Hola, como están? Para saludando, como seguimos grabando de corrido, sigue saludando y vuelve, como si fuera otro día Es normal, es normal Pero bueno, sigamos, entonces hemos estado más o menos en el anterior, hemos ganado una donde Satanás estuvo de goleador, espero que siga así Y pues, creo que hoy día vamos a dar, hoy día, seguimos de largo, vamos a darle en estándar, que te parece? O sea, 3 contra 3, a ver que cambia, ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver, o sea, me imagino que nos tocará alguien más de internet, bueno, de ahí, de la gente Yo soy nivel 6, mira, yo soy nivel 6, ya, tu que nivel eres? Ah, déjame ver, ahí abajito dice 6 también 6, ah mira, estamos bien, hemos amontado rápido los niveles Ah, pues si? Ahí está, mira, ya, a su madre, ok Eh, por qué me parece que la cancha está un poquito más grande? Te parece igual Me parece? Bueno, ya, tenemos un compañero más, ah? El salchipapa, mira, hay un pata llamado el salchipapa Ah, no, no Puta más, que chueco Puta más, que chueco Metan goles, o sea? No! No, 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 palo, palo Puta más Salchipapa anotó Anotó salchipapa, no, mamá Se mamó Pinche salchipapú Marcado por salchipapú Pinche salchipapa Se mamó Se mamó Se mamó Bueno, a ver Vamos de nuevo Oh, qué chueco ¿Qué me pasa? Ya estamos como en los anteriores No, era mío Maldita defensa que le metió ahí Miren Mira, qué buen quite Y tremendo golazo que le metió nuestro compañero Qué quitazo Mira, mira, mira Mira, cómo fue Pum, mierda Ahí, directo Y cabezazo directo al arco Pum, mierda Buena, buena Si no era él Vayan delante Yo me quedo atrás Por ser de arquero Me pusieron de arquero Ahí güey Espérate A huevo Qué buen arquero Ya Tuya, satanás Tuya ¡Madre tuya, satanás! Ya la llevó el otro Ahí está, Jack Concentro, concentro Vamos, vamos Se me fue Gracias que estamos ahí No, no, no 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 Para eso sí sirve Para autogol Sí sirve Sí sirve Pinchas al chipapa Allá va a dos goles No, no No, no No, no Ok, ¿Quién está atrás? ¿Tú estás atrás? No, está el otro No No Le iba a estar riendo a ustedes Ah, nomás Están costando ¿Qué es lo que suena? No sé Hay un sonido que es tipo robot o algo así Ah ¿Escuchas? ¿O es del juego? No sé Sí, es todo Ah, ya Bueno En mi cuenta Muy fácil Oh my god Oh my god Bueno Estamos bien Estamos empatando Sobre todo Porque nuestro compañero Está haciendo buen trabajo Nosotros somos unos 13 Ay, ahí Ya teníamos que ir Pero yo también soy el triste Eso Eso Tiende Tiende Joder Madre Esa Chupope de mierda Deja la pelota Hasta que estoy intentando agarrar un momento preciso Dejarme Ahí Tamar El más chueco soy Literal Soy chueco Literal Ahí está Mío 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 No, espera No No Tamar Se me fue Ay Dios Sacala, sacala De ahí Se fue Se fue Se fue Me toque quedar atrás siempre Como ahora Ya que eso se está largando harto Ah Sí Estamos empate Vamos Vamos A tanda es tuya Se van a dar al lugar ¿Qué es? Bien Bien El hard trick ya se ha metido en el rander Estamos ahí presionando Presionando poco a poco Vamos a tener ultra ofensiva como en el FIFA No No hay nuevo Defendiendo Dice Dice que tiene que defender Defendamos Dice Lo que escribí ahí Él Él está defendiendo Sí Bueno No En realidad solo escribieron eso No 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 es de que se Defendía Se me va por encima la pelota No 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 rander Pasa Toma Mira Que pase Mira 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 Ese pase Por la banda Pase por la banda Centro Y cabezazo Ahí Poco Los cañones ¿Sabían esto al fondo? Se mamaron los cañones No Están chocando Ahí Nadie choca la pelota La pelota Como dice Chao Me voy No 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 Era mío Ahí tenía Girando 30 segundos Aguantemos Si se puede Estamos ganando papu No Se me fue Uy Por encima Vamos 15 segundos Ahí Tuya Bien Sotanó Bien Bien Tremendo cabezazo Ahí Pum Mira 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 Eh 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 Se mamó Se mamó No se mamó Bien Ahí Bien Hemos jugado bien Caracha Vamos Ya está No No Era un gol mío más O tuyo No sé No importa Ganamos Ganamos Caracha Sumado A la hora Triple amenaza A mí me dieron una pintura Media cromada Metálica Con puntitos Mira rara No sé Está bueno Démosle de nuevo A ver si es que quiere Y yo le di listo Para seguir con el mismo pata Porque nos ha tocado Buen Buen Sujeto Es un buen sujeto A ver Pinche salchipapa Ahí te he ganado Ay, se me fue la pelota Se mamo este juego, se mamo Muy bueno el juego, sinceramente Me encantó el juego Mira mi coronita ¿Estás conmigo? Ah, no más Ah, se mamo, satanás Ah, oye, espera, ¿disparaste? ¿Acabas de disparar? ¿No? Me ha parecido, entonces Porque vi como una metralla Ahí que salió Te enteran chispas de choque Pero si no te ha chocado ¿Qué pasa eso, no? Mira nomás, gol Remate A huevo Estamos al menos crey que buscamos otra partida Ah, no, esperemos Seguramente sale buscando ¿Qué fue? Ahí está, mira, otro gol mío Tremendo golazo No, pero yo también la toqué Ah, no, recién me di cuenta Que después de usar el nitro Hay un momento en el que te da algún impulso Sin necesidad de usarlo Sí Lo otro sí me di cuenta de eso Es lo que yo vi como un fuegito azulito O algo así que sale después del nitro Pero bueno, sí tienes razón Salgamos de aquí Dejar partido Gol Se mamosa todo Vamos a buscar otro partidito ¿Estándar? Pues sí, estándar también de nuevo Vamos a ver si encontramos otro equipazo A ver si toca igual A ver Por mientras va buscando Ya, ya, ya Dos, uno Ya Se vino Te quedaste a subir ¿Qué raro? ¿Y qué? ¿Ya empezó? ¿What? Entramos en una partida ya ¿Cómo? Nos están ganando ¿Qué es esto? Vamos a entrar en una partida Que estamos perdiendo Ah, salgamos, mierda Tú salí Yo también me salgo Dejar partido No, qué absurdo No, tiene que empezar la partida Desde cero A ver Crear un partido Estándar otra vez Vamos a buscar Ya, ya está buscando Por si acaso No, pues eso No, pues tenemos que empezar Desde cero Claro Si no, ¿cuál es el chiste? Vamos a estar ahí En una partida comenzada No No, no, no Así no juegas Perú, pecado O sea, no Con mi banderita De YouTube Gaming Ah, de Unreal Engine De Unreal De Tournament Ah, porque es la de Primero Unreal Tournament Creo Bueno, este juego Está hecho con Unreal Engine 4 Por eso se ve bonito A ver Ya encontró partida Vamos a ver Si es que desde el principio Sería huevo Sí, a huevo Ya Listo ¿Quién es nuestro compañero Que no veo? Ah, se me pasó Johnny no se quedó Nooo Tamar ¿Qué fue? A ver Todos chocamos Dicen bien que De la nada apareció Desde atrás Y metió Ya, entonces Alguien que se quede Atrás Tenemos que quedarnos Atrás Ya, yo me quedo Atrás Vete, ve tú Con el otro Yo generalmente Me quedo Esperar a que boten La bola Pero bueno De ahí huey No, pues bueno Es que ya estabas tú Delante Tienes que ver En qué posición Estás Voltea la cámara Y te fijas En qué parte Estás Así Vemos En qué posición Tenemos que estar Cada uno Por el momento Puta, mamá ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 No, no, mejor me voy Adelante Ah, pues qué, pero ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, quedaste tú atrás Mejor Tú sabes lo atrás Se mamó Zombi Zombi No sé qué chido Ya, yo voy Adelante ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¿Cómo iba a fallar ahí? Pinche eso Se metió un cork ahí Pues Tómalo No, ahí está Juni Buda Claro No lo vi ¿Cómo no lo sabes? Si somos de 3 Contra 3 No, es que Como se puede salir Pensé que se había salido No Sí hemos empezado Todos desde 7 ¿No? Va, va, va Va Si entra al agua Si entra no No ¿Para dónde pateo? Literal Ahí voy Se entra Se entra Se entra Se entra Se entra Se entra No Ay, no Pero si Él había sacado Está mal Ah, qué cerca Cortala, cortala Satanás Cortala Prétale 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 Vamos Sí se puede 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 La va a agarrar Justo ahí No Ah Ahora sí Ya nos ganaron En esta Ok Fui Aunque bueno Falta en 3 minutos ¿No? Yo sé que se puede Meter goles En todo ese tiempo Pero bueno Chava Man Qué desgracia Va de nuevo Tuya, tuya No, no fue mía Pero lo que te estamos quedando Trae En 6 segundos No, 4 segundos Qué sé 4 segundos Nah Ah Como si ellos fueran más rápido No No Usted me pasó Ahí Ahí Se me fue Ah La tocó Ahí de nuevo No 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 Desde lejos Ya estaba lejos El arco Ay Maldito Tremendo golazo Desde lejos Que la metió De media cancha Se mamó Se mamó Se mamó Ya que me pasó Por un costal Abuela No Puta Madre Ay Qué mierda 7-0 Dross Estaría orgulloso Se mamó Se mamó Se mamó Ahí Salganás Pásalo No va, va, va ay, mira que me la paso de largo, no, y otra vez en media cancha what amigo, what the fuck que fue, se quedó la pelota ahí porque, como, a ver, palo chocó ahí abajo y se quedó en medio que abuso, 8-0, estamos estamos de nuevo en el segundo game play no sé tuyo satanás centrado para el otro, no le pasé por un costado a la bola a 90 kilómetros por hora es que pasó la pelota que veloz salta, le pese a tanás te olvidas de apretar X salté, pero le pasé por un costado a la bola no, que digo, que le salto es la repetición se mamó, se mamó, se mamó, se mamó, se mamó, se mamó mínimo un gol, caramba pero un minuto pero por qué les dejan todas las pelotas central ya fue otro más se mamó todas las pelotas van central a nosotros maldita sea maldita sea ahhh 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 30 segundos para meter un gol ya satanás empújale, empújale artículo no, que me explotaron el peto ahhh no Man Mira, a ver que fue no, Ahora sí, que quemme mira, a ver, enfrente la pelota Como es posible Se me pasé de chueco 9, 8, 7, 6, 5 No le doy ni porque querían te explotaste Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Ganamos en la primera, pero perdimos en la segunda, pero bien abusivo Me dieron una llantita Así que nada, espero que les haya gustado esta parte de Rocket League Recuerden que si desean más denle like, comenten ahí diciendo Somos Rocket League, compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video amigos Chao, chao